Gobierno en la calle es, pensar en sus necesidades, está cerca de las soluciones, es participar unidos, Alcaldía de Manizales, Gobierno en la calle. La Alcaldía de Manizales no solo trabaja en otorgar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos, sino también para los animales de la ciudad, quienes ahora cuentan con nueva infraestructura y mejores servicios. Gracias a estos avances, hoy este espacio se denomina Unidad de Protección Animal. La Unidad de Protección Animal es uno de los pilares fundamentales que tiene la Secretaría del Medio Ambiente. El señor Alcalde en Gobierno en la calle ha querido que se estime una importancia a crear una Unidad de Protección Animal. Desde entonces, desde la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, entonces se da la importancia a esta, entendiendo la generación de políticas para la tenencia responsable de los animales de compañía, y así también como robustecer la infraestructura de la misma Unidad de Protección Animal. Pasamos de ser un coso municipal, al comienzo de este gobierno, a un albergue animal, y ya a este momento entregar una Unidad de Protección Animal en la que ya se enfoca mucho más en el bienestar de los animales. El cambio de nombre obedece a la mejoría que la Administración Municipal le ha realizado a las instalaciones en pro del cuidado y protección de los animales, la construcción y dotación de nuevas perreras. Lo anterior se consolida en este 2015 con la entrega de camas que protegen de virus y bacterias a los animales que dormían en el suelo. Y finalmente, la obra que se adelanta actualmente es el quirófano, que constituye un avance significativo para esta unidad que permitirá brindar atención oportuna y esterilizar a las mascotas. Primero está la Unidad de Protección Animal, que es básico y es necesario en todo municipio para que estos animales vulnerables tengan un apoyo, ¿cierto? tanto médico, de cuidado, alimentación, de espacios, para que se puedan rehabilitar, para controlar todo esto que tiene que ver con la reproducción, para educar a las personas, porque básicamente el problema es eso, es un problema de educación, un problema de concientización. Los animales se vuelven destructivos en los hogares, pero es porque no le dedican tiempo. Al momento de adquirir una mascota, no se asesoraron de las responsabilidades que acarrea tener un animalito de esos y las necesidades que él tiene de juego, de medicina, de atención con su veterinario periódicamente, de sus alimentos, saber qué tipo de alimentos consume, estar pendiente de muchas cosas para que los animalitos estén bien. un espacio agradable, donde el animal no sufra ningún tipo de lesiones físicas. Si no estamos en condiciones, pues lo más apto es, o lo más sabio es darlos en adopción, no es una persona que se los pueda tener, pero no es responsabilidad del municipio lidiar con los problemas o con las irresponsabilidades de los propietarios. Hay que adquirir una conciencia de lo que implica tener un animal antes de conseguirlo, para que después del animalito no sufra las consecuencias. Por otro lado, los programas que están en marcha para velar por la seguridad y protección de los animales constituyen una medida clara que la Secretaría del Medio Ambiente realiza para brindar una nueva oportunidad a estas especies que han sido vulneradas. Entre ellas está el programa Adopta un Amigo, jornadas de desparasitación y vacunación, entre otras. Los casos de mayor prevalencia son aquellos por atropellamientos, por parte de vehículos, caninos más que todo. También se notan muchos casos de maltrato animal, personas sin escrúpulos que pueden agarrar animales a golpes o con armas cortopunzantes, armas de fuego. Básicamente es eso, pero lo que más se presenta son accidentes por atropellamiento. Con Adopta un Amigo, se incentiva a los manisaleños para darle un hogar a una mascota y se animen a llevar a casa uno de estos animales que han sido abandonados o vulnerados, dándoles la oportunidad de un nuevo lugar. En lo que ha transcurrido del año, se han logrado entregar más de 900 perros y gatos en adopción. De igual forma, Adopta un Amigo hace uno de los programas importantes de esta administración en la que se entrega en adopción y allí habría que aplaudir a todos los manisaleños en los que se han sumado a este procedimiento de llevar amigos hasta sus casas y así los perritos que hemos recogido, los gatos que hemos recogido en vía pública, pues poderlos llevar hasta un nuevo hogar y entregar segundas oportunidades. Cada mes intentamos hacer uno o dos eventos, jornadas de adopción en diferentes puntos de la ciudad donde las personas puedan acercarse a adoptar un perro o un gato que nosotros tenemos acá. En lo que llevamos en el transcurso del año 2015, hemos entregado 938 animales en adopción entre perros, gatos, equinos, son cifras muy significativas para nosotros. Hemos solo en siete meses superado las adopciones del año pasado. El año pasado entregamos en todo el año 903 adopciones y ya superamos la cifra. Entonces estamos muy contentos con nuestro programa de adopción donde queremos día a día beneficiar a todos estos animalitos que han sido abandonados. Estamos interesados en adoptar unos gaticos, entonces por internet vimos que existía el albergue municipal, entonces quisimos venir a conocer los gatos. Me parece algo muy bonito porque es el rescate y el cuidado de muchos animales que no tienen donde vivir. Estas jornadas se realizan en diferentes puntos de la ciudad, pero también quien desee tener un animal de compañía puede acercarse a la unidad de protección animal. Los requisitos mínimos son fotocopia de la cédula, con esto queremos verificar los datos del adoptante que sean válidos, fotocopia de una factura de servicio público, agua, luz o gas, donde esté la dirección de donde vaya a vivir el animal. Básicamente nosotros queremos con esto verificar para hacer un posible seguimiento la dirección de la casa donde va a vivir el adoptado. Ya acá en nuestras instalaciones o donde estemos haciendo la jornada de adopción, nos sentamos con los adoptantes y hacemos una encuesta pre-adopción. En esta encuesta hacemos una serie de preguntas donde nosotros podemos darnos como una idea de la persona por qué quiere adoptar, si tiene el espacio, si tiene pues como todas las condiciones familiares y locativas y económicas para poderle brindar a uno de nuestros animalitos una buena familia. Después de esto, ya nosotros hacemos un acta de adopción donde nos comprometemos con el adoptante de una tenencia responsable, es lo que más nos importa. Básicamente estos son los requisitos, quienes deseen adoptar con nosotros, si van a adoptar un perro adulto deben de traer su correa para podérselo llevar, o un guacal o una cajita para adoptar un gato, ¿cierto? Básicamente esos son los requisitos, principalmente que vengan a adoptar con mucha responsabilidad lo que nosotros queremos para nuestros animalitos. Para mí es más importante adoptar que comprar porque hay muchos animalitos que están en la calle y necesitan un hogar donde vivir. Los invito a adoptar, pueden salvar una vida y tener una compañía muy bonita. Otro de los programas es la esterilización gratuita de caninos y felinos con el fin de realizar el control natal de estas especies. Campaña dirigida a los animales residentes en sectores de los estratos 1 y 2, zona rural y callejeros. Las mascotas que acceden al programa son las que están inscritas previamente en la ventanilla única. Es por ello que ya hemos entregado y estamos listos para inaugurar el quirófano, un quirófano doble que nos va a permitir hacer esterilizaciones para controlar todos los nacimientos que se den en vía pública y obviamente acudir al llamado de las fundaciones y de los demás ciudadanos que en algún momento por los animales que hay en vía pública pues poderles hacer una atención y hacer estos procesos de esterilización. La gente también nos llama mucho sobre los casos de maltrato. Los casos que mi vecino o que me di cuenta que en tal parte están maltratando un animal o tienen condiciones precarias. Esos casos no son de nuestra competencia porque nosotros no tenemos facultades policivas para ingresar a una vivienda. Es necesario que la persona ponga la denuncia en una inspección de policía por maltrato animal. El inspector ya es el encargado de impartir las sanciones tanto al dueño y al propietario y darnos la instrucción de trabajo de ir a hacer una visita técnica y valorar y determinar el estado en que se encuentra el animalito. Pero sí hay que denunciar ese tipo de casos de maltratos. En la presente vigencia se han realizado 233 esterilizaciones. Asimismo, se pretende alcanzar la meta de 400 animales en lo que resta del año. Es una labor muy bonita. Cualquiera no tiene ese corazón tan grande de recoger esos animalitos que andan en la calle por falta de amor, un hogar. A mí me parece espectacular tenerlos acá. De igual manera acá los tienen muy bien y como mucho o poco les dan lo necesario. Es una labor muy bonita la que ellos hacen. La campaña más nueva es la vacunación antirrábica para caninos y felinos la cual dio inicio en el barrio La Enea con gran éxito y como siempre pensando en lo mejor para los peludos. Queremos en la Secretaría de Medio Ambiente hacer una cobertura importante en la vacunación antirrábica para animales potencialmente transmisores de la rabia perros y gatos en el caso de manizales porque esto le da una cobertura importante epidemiológicamente en caso de que estos animales tengan alguna agresión frente a otros animales y a los humanos. Así estamos protegiendo el virus de la rabia al humano y a los propios animales. A mí me parece muy bueno porque los animales mantienen aliviados y van a morder a alguna persona y ya la persona no se contamina. Hay una infección y muy buena la vacunación. Me parece muy maravilloso que tengan en cuenta los barrios para hacer este tipo de trabajo porque los animales merecen cariño, respeto, consideración y estar uno muy pendiente de la salud de ellos porque es como otro miembro más de la familia. La Alcaldía de Manizales era una invitación muy importante a todos los habitantes de Manizales para que hagan vacunar sus mascotas para que en el paquete sanitario que le tienen a ellas esté la vacuna de la rabia como una de las más importantes para la salud de sus mascotas y ustedes mismos. En la actualidad, el bienestar animal es un tema de vital importancia a tomar en cuenta por las unidades de protección animal y lo que muchos no saben es que este es un espacio para los animales sin dueño y los reportados por casos de maltrato los cuales son conducidos en Manizales sin restricción de especie perros, gatos, caballos, chivos o cualquier animal que necesite ayuda. Bueno, no, simplemente es un espacio en el que se recogen animales de la calle vienen acá, se duermen, o sea, se eutanasian y luego se disponen como lo determina la ley. Eso no lo hacemos acá lo que hacemos es recoger los animalitos rehabilitarlos, los que podemos los que están en circunstancias ya de enfermedad o de deterioro avanzado si se tienen que necesariamente dormir o los que encontramos atropellados en vía pública que ya es muy difícil salvarles la vida si tienen que ser eutanasiados el resto los recuperamos los rehabilitamos y los entregamos en adopción que digamos que es el valor agregado que tiene ya no un costo ni un albergue sino una unidad de protección animal. Nosotros atendemos de manera prioritaria animales enfermos en vía pública animales que no tengan dueño la responsabilidad de su propietario pues atender a su mascota con su médico veterinario personal nosotros nos encargamos de los más vulnerables animales en estado de calle que estén enfermos en vía pública que hayan sido atropellados madres lactantes o gestantes hembras en celo y atendemos sí que tengan propietarios para animales que estén atrapados como es el caso de Cofri que tiene su propietario se hace el rescate se le hace la atención primaria y luego es de vuelta al propietario pues para que le siga con su atención lo importante es estabilizar el animal y retornar a la familia a un estado emocional pues donde ya la felicidad de retornarle su mascota después de haber sido rescatada pues todo vuelve a la normalidad aunque para muchos la función del antiguo albergue municipal no cumple con el amparo debido a información errónea y a la mala fama de los cosos municipales esta administración solo trabaja en pro de estos seres vivos en donde el único fin es ayudar y proteger a los animales los cuales son seres que tienen sus propios intereses de vida luchan por ella sienten dolor tristeza o soledad igual que nosotros me parece increíble que el municipio y la administración central estén dando el apoyo a la unidad desde ese punto ya que muchas veces no se cuenta con el apoyo total por parte de algunas personas ya particulares entonces cuando algunas pocas personas se tienen que encargar de todos los casos municipales queda muy difícil ahorita con el grupo de atención y rescate animal se ha logrado solventar un poco más las cosas me parece excelente el programa que está realizando la administración central son muchas las semejanzas con los humanos y por ello se deben respetar y cuidar como seres diferentes que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir en este planeta es una experiencia muy enriquecedora pues como persona cierto ya que puede trabajarnos con las poblaciones vulnerables de calle y también pues con personas de escasos recursos que no tienen pues donde acudir con sus con sus casos particulares de médicos y todas estas estas cosas por eso también hay una alta casuística de estados clínicos y todo esto entonces a nivel personal es muy enriquecedor yo creo que todos en este momento somos parte de la solución o parte del problema ya cada persona decide de qué manera vincularse socialmente con los animales entonces la invitación es a que no seamos indiferentes a que todos aportemos nuestro granito de arena a que tengamos responsablemente nuestras mascotas y que si no tenemos pues entonces tampoco les hagamos daño lo más importante es que no lo vean como una mascota es un miembro más de la familia y por ello hay que respetarlos hay que amarlos un animal nos brinda una serie de beneficios emocionales son es lo mejor que podemos hacer adoptar salvamos una vida y eso es algo que yo creo que todos debemos tener presente los invitamos para que vengan a nuestras instalaciones estamos ubicados vía la linda al lado del hospital geriátrico San Isidro para que vengan a adoptar a brindar una segunda oportunidad y para que estén pendientes también de nuestras redes sociales aparecemos en Facebook como Unidad Protección Animal donde difundimos todos nuestros animales en adopción y las jornadas que tenemos cada mes Gobierno en la calle es pensar en sus necesidades está cerca de las soluciones es participar unidos Alcaldía de Manizales Gobierno en la calle en Infi Manizales nos ponemos nuevos retos generar calidad de vida impulsar programas y proyectos y generar desarrollo son las grandes metas del instituto en Infi Manizales promovemos el desarrollo de la ciudad Alcaldía de Manizales Gobierno en la calle más cerca El Gobierno en la calle llegó a Manizales para entregar soluciones avalando las ideas de la gente mejorando la calidad de vida visibilizando a los líderes inversiones materiales y sociales que hablan de un presupuesto más participativo y transparente Gobierno en la calle más cerca ¿Qué tal amigos de Manizales? Yo soy Gabo de Pasabordo ¿Cuál es mi consejo para todos ustedes muchachos que están en las casas observando en este momento lo que está pasando? Los invitamos a que sigan la campaña de una sexualidad responsable para todos ustedes porque definitivamente tengamos los servicios suficientes acá en Manizales los servicios amigables para que vayan allá los atiendan y puedan tener los suficientes recursos para no caer en esta situación tan incómoda así muchachos recuerden tú decides se lo dice Pasabordo Gabo de Pasabordo Dios los bendiga se les quiere muchísimo bendiciones Así vive Pasabordo para todos los adolescentes de Manizales Parceros es un mensaje de la alcaldía gobierno en la calle y Pasabordo Manizales tiene a San José en su corazón por eso San José cuenta contigo Cuento 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 contigo ¡Cosabro contigo! Unidos hacemos posible un nuevo San José Alcaldía de Manizales gobierno en la calle ¿Por qué consumir el agua de Manizales? Por calidad ya que suministramos una de las mejores aguas del mundo Por economía ya que llenar un vaso de agua solo cuesta 50 centavos Por seguridad ya que tenemos los más altos estándares de calidad Por el medio ambiente ya que consumiendo agua de la llave ahorras dinero y no generas desperdicios plásticos Aguas de Manizales más cerca de la gente Gobierno en la calle es Pensar en sus necesidades Está cerca de las soluciones es participar unidos Alcaldía de Manizales Gobierno en la calle El respeto por las especies y la protección de estas han constituido uno de los pilares de la Secretaría del Medio Ambiente Es así como el arduo trabajo para luchar por estos animales que no tienen voz se materializa hoy mediante la conformación del grupo de atención y rescate animal GARA Iniciativa que es pionera a nivel nacional Algo también importante es la creación del grupo de atención y rescate animal GARA el cual pues es el primer grupo desde un ente territorial a nivel nacional en el que unido a toda la gestión del riesgo que se viene adelantando en la ciudad de Manizales y el cual es ejemplo a nivel nacional pues podamos también tener ese acompañamiento de un grupo especializado de veterinarios y rescatistas que acudan a esos llamados donde encontramos fauna en vulnerabilidad o bajo condiciones de desastre en las que pues puedan de una forma especializada atender a este tipo de animales Era indispensable yo creo que esto muestra el avance que en este momento tenemos en materia de protección animal en el municipio si hay un organismo de socorro para las personas también la tiene que dar para los animales lógicamente entonces creo que esto es un gran avance este grupo coordinado desde la unidad de protección animal cuenta con ocho integrantes profesionales que han sido capacitados por la universidad de caldas y son los encargados de realizar los rescates de estos animales este equipo opera a las 24 horas del día garantizando así un acompañamiento y respaldo permanente Hay casitos muy cotidianos como el animalito atropellado pues que sea se le presta la atención primaria se le hace un manejo del dolor en el sitio y es trasladado a la unidad para su valoración y atención rescates animalitos atrapados entre paredes de edificios o viviendas estructuras colapsadas en árboles y el más fuerte que tuvimos fue el fin de semana pasado en el Alto de Letras una perra que estuvo hablando bien con el propietario 11 días en la montaña en los cuales ese animalito solamente se sostenía de agua donde hubo que hacer un descenso en caída vertical con uno de los otros rescatistas de aproximadamente unos 50 a 55 metros hubo un manejo de cuerdas bastante fuerte con la felicidad de haberla podido rescatar después del segundo intento que la primera vez que fuimos no la logramos ubicar tocó retornar y ya cuando por fin logramos otra vez volver al sitio pues se logró el rescate de una manera muy agradable Esta estrategia que ha causado un gran impacto en la comunidad tiene como objetivo atender los llamados de la ciudadanía para recoger animales domésticos que se encuentran en las calles en condiciones de vulnerabilidad efectuando diariamente operativos para recoger animales abandonados para brindarles seguridad lo que nosotros hacemos es brindarles segundas oportunidades a los animales yo creo que eso lo dice todo animales que son abandonados en la calle animales que son maltratados que en el momento en que llegan acá a nuestra unidad lo que más nos interesa es poderlos rehabilitar y poderlos integrar al programa de adopción para que ellos de nuevo puedan estar en familias responsables la atención es 24 horas al día para casos de emergencia de resto casos cotidianos de recolección o atención en calle es de 8 de la mañana a 6 de la tarde después de las 6 de la tarde solamente atendemos casos de animales que estén atrapados o que hayan sido atropellados donde haya un riesgo inminente de la pérdida de la vida del animal esta labor también consiste en un trabajo de educación y sensibilización a los manizaleños a través de charlas que se realizan con diferentes públicos donde se busca unir esfuerzos e iniciativas que hagan de la ciudad de las puertas abiertas un territorio más amigable con la naturaleza y el entorno como parte de una estrategia educativa participativa estamos en este momento vinculando a los colegios universidades empresas de transporte pública en el tema de los animales desde lo pedagógico desde la sensibilización del maltrato animal desde como la gente puede ser actor activo vino pasivo desde como todos somos corresponsables de la problemática que en este momento hay en el municipio entonces estamos buscando eso como crear conciencia colectiva los animales llegan a la unidad de protección animal son valorados por los veterinarios y determinar qué tipo de procedimiento se hace con ellos hay animales que llegan en unas condiciones muy muy precarias donde incluso en reanimación que se le han hecho en quirófano en consultorio de los animalitos pues han perdido la vida hay animales que llegan con enfermedades virales muy contagiosas entonces ahí los veterinarios determinan qué procedimiento se hace otros animalitos con problemas de piel que se les hace un tratamiento y hoy en día pues ya están dados en adopción hay casos de animalitos que se encuentran en madrigueras donde las perretas crían aquí vienen a dar y son puestos en adopción para la alcaldía para la alcaldía de manizales continuar en el fortalecimiento de la unidad de protección animal es seguir cumpliéndole las promesas a los más inocentes y convertirse en la voz de los que no la tienen creando una mayor oferta de servicios entregando un quirófano animal para las esterilizaciones e inculcando el respeto y compromiso con la protección de los animales tenemos un área de recreo en la que buscamos generar poca estrés de los animales en las jaulas esa área de recreo es un área amplia en la que pues estamos rotando los animalitos para que podamos dejar a dar un mejor bienestar vamos a tener una agility que la agility es un espacio en la que pues también podemos hacer esa rehabilitación y desestresar los animales con todo el voluntariado que nos va a acompañar para poder allí entregar animales con mejores condiciones sociales y finalmente pues generar unas condiciones de bienestar frente a la cama que tienen pues anteriormente estaban sobre la baldosa fría ya pues tenemos unos digamos unas especies de plástico preformado en la que pues ya disminuimos la temperatura del piso y así podemos generar un mejor bienestar en los animales que se encuentran aquí en la unidad así que ponte la garrita en el corazón y ven a conocer todos los peludos que están esperando por un hogar en la unidad de protección animal que está ubicada en la vía La Linda al lado del hospital geriátrico San Isidro y así acceder a cada uno de los servicios y tener la oportunidad de adoptar un amigo Un saludo para todos los mariseleños y recordarles que aquí en la unidad protección animal hay un amigo esperándolo un canino un felino está esperando por una segunda oportunidad son animalitos que hemos encontrado en vía pública y que esperamos ustedes de un espacio en sus hogares aplaudir a todos los mariseleños que se han sumado a esta campaña de adopto un amigo y que los estamos esperando acá con los brazos abiertos Agradecemos a la alcaldía que tenga este compromiso con los animales del barrio que aquí hay mucho animal callejero y muy desprotegido de la sociedad no los tienen en cuenta como si ellos no valieran la pena entonces es muy importante muchas gracias a la alcaldía por tener esta darnos esta oportunidad de traer nuestros animales a que los revisen y les den la vacunación que necesitan Básicamente la invitación es hacia la educación hacia que se puedan formar como con relación a lo que implica tener una mascota la responsabilidad es que implica tener una mascota ya que los problemas que hay en este momento con la sobrepoblación y con los animales callejeros que existen es por un problema de concientización y de educación ya que cuando las personas no pueden tener sus animales la mayor parte del tiempo los arrojan a la calle animales que no están esterilizados animales que se pueden reproducir cada 6 meses cada 3, 4 meses entonces un problema de concientización y educación yo los invito a que se acerquen hasta las instalaciones hay unas líneas telefónicas en las que también se les puede dar la información todo el tiempo la ley 84 ley 746 decreto 2257 pues según sea la falta que la persona esté cometiendo el inspector es el encargado de entrar a determinar la complejidad del caso y saber qué tipo de sanción económica se le pone o de trabajo comunitario según sea el caso o simplemente la recomendación a la persona venga para acá usted está tratando más un animalito por favor se le exige que modifique el espacio el hábitat del animal o en caso contrario si no está en capacidad entonces entreguerle en adopción alguien que sí sea capaz de brindarle una vida digna a los animalistas gobierno en la calle es pensar en sus necesidades está cerca de las soluciones es participar unidos alcaldía de manizales gobierno en la calle y y y y y y y y